Bueno, gracias por venir chicos. Gracias por formar parte de esta charla. Quisiera aclararles que vamos a compartir puntos, opiniones y va a ser sin ningún tipo de juzgamiento por ninguno de nosotros. Esto es un espacio abierto en donde vamos a estar compartiendo únicamente nuestras opiniones y puntos de vista, no importa qué es lo que sea. Quiero transmitirles la tranquilidad de que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo estamos tratando de averiguar lo que la gente piensa. No tengan límite en lo que opinen, acá ya nos juzgará, mientras que sean los más sinceros, mejor. Estaremos hablando acerca de la carrera de licenciatura en publicidad de Guadal. Esta discusión va a estar siendo grabada para un análisis posterior, analizaremos aspectos que surjan en la charla que tendremos posteriormente. Ahora sí, antes de empezar, ¿tienen alguna consulta o inquietud? No. Nada. Listo. Ahora les voy a dar, cada uno tiene un bombón para elegir el que quieran, el que les guste, y cada uno por debajo va a tener una respuesta, digo una pregunta, a la que van a tener que responder. ¿Ok? Perfecto. ¿Quién quiere iniciar? Yo. Listo. 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 ¿Tienes revisón? Me voy a pasar por uno. Ah. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Quieres preguntarles, por favor? Bien, la mía es, si se abriera una nueva sede en Guadal, ¿en qué zona o barrio debería estar? Para mí, considerando la cantidad de instituciones que hay, yo le diría una en la zona de Núñez, Valero. Creo que será un buen lugar. ¿Por qué será un buen lugar? Porque siento que hay muchos estudiantes que se resignan de estudiar en la facultad o A.D. por el hecho de que es un tramo bastante largo de esa zona. Bueno, a mí me tocó, ¿cuál fue el momento en que por la pasaste dentro de la universidad? Y yo creo que el primer momento fue recibir una nota no esperada. Nada, siento que también fue un poco condicionado por la percepción que tenía que pasar sobre mí en la clase. Y bueno, fue un momento que me la pasé muy bien, queríamos. Andando un poco en esa respuesta, ¿darías de vuelta clases con ese profesor? No, no daría de vuelta clases con ese profesor. Siento que me juzgó por esa nota, por mi trabajo en clase. Ok, listo. Y otra consulta, ¿es que el profesor sigue estando en Guadal? Sí, lo he visto. Ok. Y el contenido que impartía en esa clase era bueno, o sea, lo que digo es que impartía bien las clases y dices que es más por el carácter que tenía el profesor o directamente de por sí el aprendizaje dentro del entorno académico no era bueno. No, siento que era más por su carácter y su forma de explicar. Nos llevaba muy bien dentro de todo. Muy bien. Gracias. Bueno, a mí me tocó cómo sería la mascota perfecta para Guadal. Y para mí sería un león, ya que es el rey de la selva. Esta universidad está como de las primeras mejores. Y te da como prestigio venir acá. Y es un animal al que se le respeta mucho. Qué lindo. A mí me tocó una frase común de un estudiante de la Guadal. Puede ser cualquier tipo de frase. Puede ser que fiaca que siempre haya paros de colectivos o de subjes. Eso debe ser algo que se lo escuchan. Cuando contó con alguien llega tarde a las clases o el profesor dice, uy, hoy le paro. Quizá lleguen tarde a los alumnos. No, no, no. ¿Le ha pasado? Sí. Me ha pasado de que se cortan las líneas del surte que me tomo o las dos de pie. ¿Con cuánta regularidad te pasa? Una vez cada dos semanas aproximadamente. A mí por donde yo vivo, por la zona, porque si hay cortes en uno no me impide poder llegar hasta acá. Tengo otros colectivos, por ejemplo. Pero gracias. Bueno, a mí me tocó cómo fue tu primer día. El primer día fue medio un quilombo. Porque yo no sé que me iba a perder, pero el primer no me lo pudo. Pero bueno, igual, un quilombo. Porque cuando tenía que entrar con el... El último limete. Ajá. No sabía cómo poner el web, el Instagram. Pero bueno, me ayudaron y después para buscar el aula también. Está todo señalizado. Entonces, ahí. ¿Cuánto fue tu primer día? ¿En qué año? En el dos mil... 21. 21. A mí. 21. ¿Por la pandemia? Pero la primera vez no sé. ¿Yo ya? No, pero yo creo que acá en el primer día fue distinto, digo, en Japón. No, en la otra. Presencial. Ok, ¿no se va a hablar de totalidad? No. Gracias, eso me sirvió. Bueno, ¿cuáles fueron tus primeros días? ¿Se viste diferencia? Sí, bueno, primero fue virtual. Y también después, bueno, por la computadora, que no entendía nada. Después, cuando vine acá, no entendía nada. Un poco. Ok. Y te sentiste más cómoda en el primer día virtual o en el primer día presencial? Presencial. ¿Por qué? Eh, y porque estaba con la gente, digamos. Claro, también la computadora era hablar con nadie. ¿Sentiste que el profe de por sí que tuviste en el primer día virtual fue como... O sea, no te dio como ese calor de no se preocupe, el tono virtual o como... Eh, no, sí sentí que estudiaron, pero no es lo mismo que estén acá. Ah, porque acá como que siento que puedo hablar más. Muy bien. Bueno. Bueno, me lo juro. Tienes tres deseos, dos por el genio de la lámpara para cambiar o poner lo que quieras en Waddle. ¿Cuáles serían? Bueno, la verdad no tengo muchos deseos para cambiar, pero así que por tirar algo te diría que haya una salida para el susto, directo de acá. Eh, podría ser que haya una sala de computadores. O sea, que yo si no tengo una combo hoy me agarro cualquier combo para usar. Y también podría ser poner una heladera, un local. ¿Qué local? Eh, me da igual. Helado. Y justamente por qué resaltas lo de la salida para el susto. Sería más cómodo, me da igual. O sea, normalmente vos te transportás de donde vivas en susto. Sí, vengo un colectivo y me voy en susto. Ok, listo. Y... A ver, no tendría que salir, poneli, ahora si salgo a la calle me lo voy a romper, pero si bajo a ganar el éxito no, porque me insulta, si no lo es. Es un detalle, pero... Ok, tal, no es por un tema de tiempo, es solamente por practicidad. Bueno, también, cruzar la calle, con toda la gente que hay. Y hablando de esto de cruzar la calle y estar como en vía pública, ¿sientes que es un factor determinante el hecho de tener que estar rodeado de piqueteros o de personas que te pueden como... saliendo de la facultad? O sea, porque te sientes amenazado por eso, o... No, a ver, lo veo más como un fenómeno. Ok. Como así. Nada, me llama la atención, es que... Ok. Que me afecte. O sea, es más que todo practicidad en general, de tener la salida a suerte. Y no sé si sabías, ¿sabes qué, poder ir a las salas de computación? No. ¿No? No. Ok. No va a estar. En el Guadalax. Bueno, Martín. Bueno, a mí me tocó, si otra empresa fuera a poner un local dentro de la universidad, ¿de qué te gustaría desea? Adhiero una alegría también, podría ser. Y si no, algún lugar, o sea, sé que hay un mundo de cafetería, pero algún lugar que tenga como más cosas veganas, sin tact, o sea, lo veo mucho a mis amigos que no pueden cobrar nada con un gluten, y no tienen opciones, o sea, está el market, hay un par de cosas, pero recaran, no compran nada, así que podría algo así. Como algo vegano, no sé qué marca, algo vegano, sin tact, y también el aderezo. ¿Hablas más de productos que no sean envasados? No sé si envasados, sí, puede ser. O sea, no nos puede ser envasados, no, digo, los que están en el market son re caros, o sea, que tengan otras opciones, ¿sabes tú? Es algo que tú normalmente consumes. Ahora sí. Ok. ¿Y cada cuánto lo has comprado en UAD? Aprox. Lo empecé ahora, la semana pasada, compré, pero lo veo más en el aviado, el año pasado, de no comprar nunca, pues no puedo. Ok. Listo. Para mí me tocó como escribirle una palabra a la UAD, y a mí me hizo un poco de flexibilidad. ¿Por qué? A mí me pasó de venir de otra carrera antes, que hace dos años y leí en la facultad, y capaz en comparación con otra gente, tengo otra perspectiva de lo que se está estudiando en la facultad, y me pasó de ser un número. Me pasó un caso particular acá, capaz hablándolo con gente de otras universidades, entraía en discusión, pero tenía que arrendir un final, tuvo un problema personal, la materia la llevé siempre muy al día, siempre participando, todo, se me reconoció lo que me pasó en la fecha del final, y tuve la oportunidad de dar otro final. Y a mí eso me recontra quedó, la verdad, obviamente tuve que venir a hablar al departamento de alumnos, todo, tuve que hacer un procedimiento, pero como justificar lo que me pasó, se me tuvo en cuenta, se me respetó, y pude volver a dar ese final. Y ya lo recontra valoreé en ese momento. Bueno, dice, ¿buscá un objeto en el aula que más asocie con la WAD? Yo creo que pueden ser tanto la pantalla, como el pizarrón también, blanco de WAD, están en todas las palabras siendo muy WAD de eso, y, bueno, la pantalla y el Teams también, ¿no?, por la modalidad que tanto tiempo tuvimos desde nuestras clases, y ahora desde que volvimos a presencialidades a lo normal, pues empieza el Teams, se graban las clases, así que nada, creo que un poco el espacio donde el profesor tiene para dar la clase, creo que es lo más, los objetos que más distribuían el aula de la WAD. ¿Sientes que lo relacionarías con el tema de la eficacia? ¿La pantalla o...? No, todo, como, en general, lo que hablaste, como haciendo un recap, sería, por ejemplo, el tema de la pantalla, el tema del Teams, todo tiene que ver con esto de proveer información, ¿cierto? Sí, 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 o sea, siento que, bueno, el pizarrón siento que es genial, es muy cómodo, desde el colegio que tenía el pizarrón con la tiza y era, me parecía muy, o sea, un esbole, te manchas mucho, y es muy práctico para si uno no tiene que usar. También creo que el tema de la pantalla, la tecnología también, para el profesor y para nosotros creo que también es muy bueno, y es eficaz porque, ah, nos permite seguir la clase después y también, creo que nos acostumbramos mucho también a todo lo que es exposiciones en PowerPoint y otras herramientas, desde la pandemia, mucho más, y la tecnología permite que la clase sea llevada de una manera más eficaz. De todas las respuestas, ¿con cuál se siente más identificado? De las respuestas. De las respuestas. De las respuestas. De los que quieren. De la idealidad del super. De la que dará un grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Siento que facilitaría mucho más la movilización del campo. Sería menos caos, creo yo. También le da un tono de seguridad, facultad, por si quieres. Creo que sería bueno eso. Yo creo que el tiempo también se gana mucho. Se gana mucho tiempo. Porque cuando salís, en hora pico, ya todos están misionedon, Las cinco y media para salir Porque sabes que entras al subte Y dar los resultados Bueno, entonces serían dos La del subte Y haría otra Y la del otro del subte Ahora nos vamos a presentar Mi nombre es Ana Paula Soy de Valermo Y tengo 20 años Mi nombre es Bautista También vivo en Valermo Y tengo 24 años Mi nombre es Ignacio Pfeiffer Soy de Caballito y tengo 24 años Mi nombre es Sofía Melliki Y vivo en La Vellaneda Y tengo 20 años Mi nombre es Martina Lagú Y vivo en Recoleta Soy del interior Y tengo 19 años ¿De qué parte? Del interior De Carwe, que es un pueblo Al sur de la provincia ¿Y lo sientes muy distinto? Ah, sí Porque es muy chico Vale, entonces Estoy ven acá y bueno Ando otra cosa Mi nombre es Martina Tengo 21 años Y soy de San Martín ¿De qué persona vivís ahora? ¿De San Martín? Sí Yo soy de Franco Tengo 21 años Y vivo en Martín Corona 3 de febrero Soy Martina Tengo 20 años Y vivo en Martínez Soy Sobe Tengo 22 años Y vivo en Martín ¿Por qué decidieron estudiar esta carrera de la O? Yo estuve investigando A dónde puede haber alguna carrera Así como publicidad o demás Y no encontré en otra universidad Que tenga la posibilidad de estudiar esta carrera Y bueno Me quedaba cómoda También por el viaje Y me gustó Y me decidí por eso Y tenía también amigas Que estudiaban acá Y elegí esto Sientes que lo de las amigas De tener como ya un círculo cercano Que estuviera estudiando acá Fue como algo determinante para empezar acá Y te da como más confianza Que te lo diga una persona cercana Era, o sea, mi amiga desde unos 6 años Dos años más que yo Y estaba estudiando así Gobierno O de empresas Una transacción en conjunto Y me dijo que estaba bueno Que estaba publicidad y todo Y las diferentes materias Están buenas Y siempre dijiste Que podía estudiar una carrera de grado Esto se me preguntó a todos Dijeron ¿Puedes estudiar una carrera de grado? O preferir hacer un terciario O una tecnicatura O sea, ¿cómo funcionó eso también para ustedes? Yo en mi caso Empecé estudiando Economía en Bagua Muy distinto Porque quería hacer una carrera de grado Pero a mí siempre lo que me gustó Fue el largo de la comunicación Y después me pasé a hacer periodismo Que sería un terciario O sea, lo empecé con licenciatura Y después también vi la posibilidad De otro lugar en terciario No me convenció No estaba convencido Y terminé también encontrando a Guade Pero siempre también con la intención De hacer una carrera de grado Y tener mi título de licenciado ¿Por qué? No sé O sea, he ido a terapia Incluso por eso No, no Creo que porque Para demostrarme a mí Que me puedo esforzar Y poder hacer las cosas bien No siempre Que salgan porque sí O como en colegio Que no hacía nada Y era obvio Que lo iba a terminar No fue algo que Y generalmente seguí ese ritmo Hasta que Dije no Tengo que hacer algo realmente Serio Ponerme las pilas Y bueno Ahí fue un cambio Total Yo me siento muy identificada Con él Era una meta personal mía Sí, siempre Quise hacer una carrera de grado Me gustan múltiples cosas Me gustan muchos temas Me gusta estudiar Y quería una carrera Que no me encasillé Tanto en un área Porque me pasó con la carrera Que he elegido anteriormente Que me encasillaba Más bien en un área Y no me sentía yo Me gustaba lo que estudiaba Pero no lo que iba a hacer El resto de mi vida Entonces Cuando quise definir Cuando me decidí a hacer el cambio Y sabía que me partidaba Por la comunicación Empecé a ver materias Relacionadas a comunicación En distintas universidades Y lo primero que empecé a mirar Fue el plan de estudios Cosa que no había hecho antes Entonces Ver si las materias O no se identificaban Parado conmigo Y no sentí un gran grado De identificación Bueno Procedí a ver Que facultades Y la que más me gustó Era esta La estudia Sí Yo sentí Me pasó algo parecido Que No quería O sea No sabía Bien Yo quería hacer una carrera Pero no tenía Bien claro que Y En un momento Dije Yo quería Algo Como comunicación Algo 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 Y me encontré La carrera de publicidad Que nunca se me había ocurrido Y nada Sentía eso Que no No era algo tan específico Sino un poco más amplio Que después me dejé ver Y Y bueno Nada Después vi que solo estaba En la universidad pública Y no era algo bueno ¿Algo más? Algo más No Bueno ¿Qué es lo que buscan En general De una carrera universitaria? Yo creo que un buen plan de estudio Que abarque a lo que vos crees Que vas a necesitar Para desarrollarte En esa carrera Es necesario tener Buenos conocimientos Y también que realmente O sea Sepan Comunicar al estudiante Qué es lo que uno va a ver Y qué les va a necesitar Porque tal vez Somos jóvenes Nos encontramos en una carrera Y No está todo muy claro En ese momento Por eso creo que es importante Yo creo que esa es la base Pero que en la continuidad Que es Saber que vas a tener Una profesión Para mí es un gran tema De Diserción Hoy en día En Argentina En las carreras Que se alargan mucho Y que capaz No te ves Como Deja de siempre la Lo tenés muy bien claro Y yo creo que Como conté anteriormente Es algo que debes En muchos ámbitos En esta carrera Por ende Está bueno visualizarte Que es lo que haces En distintas áreas Para que veas Que no todo es uno Visualizar En el futuro ¿Alguien más? Yo también creo que Aparte De tener un buen plan de estudio Y todo Creo que Tenía que mostrar Qué sería La carrera En el campo laboral Por así decirlo O ir a En distintas empresas Y ver cómo trabajan O ver más Del lado Del trabajo en sí En el futuro Cuando te recibas Ver cómo es la experiencia Y eso Debería también Fuerza por ese lado ¿Qué es lo que busca En una carrera universitaria? En la carrera En sí En una carrera En general Universitaria En la parte Yo buscaba Que la universidad Que sea accesible En lo que es No sé Que no quede En el futuro De la Argentina O sea Que sea Que se pueda llegar Ok Que no me quede A tres horas De viaje Ok Accesibilidad Pero en la parte De la carrera Si lo que es El plan de estudio O sea La parte Ok Ok Piensa rápido Si le digo ¿Cuál es lo primero Que se le viene a la cabeza? Tecnología Dinero Y yo creo que es En el patio A ver Sí, yo creo que también Tecnología Novedoso Porque eso Adaptabilidad Innovación Yo también Que son el patio En Starbucks Sí, en Starbucks Infraestructura Infraestructura ¿En qué sentido? Se ve linda También es claro Novedosa Linda Está bien Limpia Siempre Ok Está bien Si tuvieran Que relacionar A la UADE Imagínense Que se ponga Una persona Un ente ¿Con qué tipo De vínculo Lo relacionarían? Por ejemplo Un vínculo familiar Un vínculo amoroso Un vínculo amigos ¿Con qué tipo de vínculo Lo relacionarían? ¿Con qué tipo de vínculo lo relacionarían? Yo más formal Más laboral Más estructurado ¿Y lo ve más Como si fuera tu jefe O como si fuera un colega? No Un docente Ok ¿Ves? Yo creo como Me han pasado Tuve esa experiencia breve En la uva En la uva Y te da O sea Ves cómo funciona Ese monstruo Gigante Y acá El tema La flexibilidad laboraria Y un montón De facilidades Que te da Que creo que es más De un amigo O colega Podría ser Pero amigo Que quiere Te quiera estudiar Para que Consigas tu Objetivo Ok Yo también O sea Veo relación amigo Con los profesores Pero por ahí Con la UADE Más formal Más laboral Y más Yo sí lo veo Más difícil Y es ahí también Ok Yo lo veo Como un colega Porque ellos Los profesores Siempre Me ha pasado Que te ofrezcan Pasantías Te indican En dónde buscar Te ayudan Si tienes dudas Y No sé Es como que Me estás Leando lo que Estás enseñando Y a lo mejor Terminan Siendo colegas Ok Ok Está bien Creo que es una Muy buena palabra Colega Porque es como Tu amigo Y en tu tiempo Hay una línea Con respeto entremedio No es Un vínculo Tan Como Libre Como el de amigo Y tampoco Tan estrecho Como el de profesional ¿Qué consideran Que no es mejor De igual La flexibilidad La organización Sí La organización El lugar en fin Las instalaciones Los sonarios Están actualizados Yo creo que las relaciones Sociales Que salen De acá Yo me quedaría con eso Aparte del estudio Siendo que Después Muchos amigos Muchos colegas En el público Muchos contactos También que decían En ese sentido También Adhiero a Casi todo lo que dijeron Pero En ese sentido También Yo pensaba En lo bueno De la bolsa laboral Que tiene una Bolsa laboral Bastante grande Y que Busca ese incentivo Y dar esa oportunidad También Para mí Y también Las instalaciones La realidad De todo ¿Qué consideran Que es lo peor De Guadal La ubicación Todos dicen Que la ubicación Yo pienso Por ahí La entrada También Muy chiquita En comparación A todos los alumnos Que vienen O por ahí Una forma más fácil De salir Poniendo un código O algo Yo tengo Otra vez Concordidad Que es más Relacionada Con lo académico Y para mí No está bueno Las clases Tendría que ser Como las otras universidades Que son Mólogos Más cortos Nos permitiría Si bien De organización Sería un poco Más difícil A cómo Hacer cosas Pero Creo que Nos quedaría Más contenido Serían Más llevadas Las clases También Me parece Que sería Una manera Mucho más Guida Para aprender Realmente ¿Y lo dices Más por la parte Del aprendizaje O lo dices Por la parte De bueno A mí A mi rutina Y mi estilo de vida Me funciona más No, no, no Yo creo que Aprendizaje Yo soy muy estructurado Para mí Mi rutina Sería más difícil A mí me gusta Saber que Hoy tengo esto Hoy tengo esto Y tengo esto Pero Creo que Hay clases Más pesadas Como en el caso Con la sociología Que me parece Ilógico Que una clase Dure cuatro horas O sea Son dos Son dos horas Mucha atención Que tengamos A los profesores Y después Son dos Que Terminamos A aprovechar Todo O nos Desconcentramos Y ahí El profesor Sigue avanzando Y perdemos Y o sea Todos estamos de acuerdo Con qué es Aparte Lo de los módulos De clases Y lo de Dónde está ubicada Yo también me agregaría El formato de inscripciones Siento que Es un caos Cuando hay que ingresar Materias Nunca te puedes anotar A lo que crees O te quedas Anotándote A áreas distintos La web La web también Funciona muy bien Dentro de todo Cuando hay inscripciones Porque se satura Cuando hay mucha gente Y le entraba Pero siento que Puedes mejorar Ese aspecto A mí me pasa Que no Me cuesta En otra Algo malo En verdad Lo de la ubicación Pero podría ser peor Y tener el subte Al lado La verdad es que Me parece que Lo facilita mucho Y las cuatro horas Para mí Tiene bien O sea La verdad es ¿Cuáles eran las opciones Que tenían Como bueno Quiero Esta universidad O esta o esta Al momento de elegir Donde Donde Estar Yo creo que En Palermo En Belgrano Consideré la UB La tengo a Cinco cuadras Y también la UB Para el Palermo En Belgrano Pero Bueno Me quedé con Belgrano ¿Por qué? Un poco lo que mencionábamos La infraestructura Los realizados Están en tecnología No quita que No quita que Nosotras universidades No hayan formado Pero Me quedé con UAD Por lo que decía Yo estuve también Entre la UB Y UAD Me gustaba Me parecieron Estudios 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 Es más Me gustaba más Estudios De la UB Pero me gustaba Hacer reconocimiento Y algo que me hizo Terminar de decidir Fue Que tuvieses Intercambios internacionales Dije Bueno Si tiene un intercambio Internacional Que lo puedo poner En la misma vara Que te valían Las materias De otro país Y dice Si las materias De otro país Son validadas Acá Para la gente Que puede venir acá Entonces Está bien posicionada En el mundial Y eso es lo que Dice Terminado ¿A qué más Estuvo este pensamiento? Yo estaba también Interocupé Y la UAD Pero Ya venía En el mundial Y es que Bueno También hemos empezado Para él Y decidimos Venir Ahora Sí De la mano Este es el valor De la Universidad De Palermo Y esta Y Nada Un poco por el precio Esta es la más barata Y por también Como el reconocimiento Más de la Universidad Ok Entonces Dices que Si fuera un poquito Más alto Si fuera del revés Si la Universidad De Palermo Fuera Más barata Que esta Serías Eligiendo la UAD Con la experiencia Ahora no Pero Con la de ese momento Sí Porque no tenía idea Ok Está bien O sea No había ninguna característica Que dijera Bueno Justamente No me importa el precio Pero por esto Prefiero elegir la UAD Ya en esa altura Me daba igual Me daba igual Pero tenía que decidir Por algún motivo Y bueno Por el precio Ok Listo ¿Cómo se enteraron De la UAD? La secundaria Vinimos a Conocerla Y me gustó Porque era Una mejor Y un juito Siento que Es una Bordesa Para que lo ve Pero A esa edad Sí Es condicionante Y me daba Aguante Si También te daban La cosita Con un dedito Atenido Yo lo conocí Como un Día Ocá Y Yo también Te veo Por ello Y o sea ¿Se pensaban Meter en alguna Otra diversidad O? No Fue Por familiar Yo empecé La UBA Y después Había que Mi otra opción O sea Con la mujer De la estilhería Era Familiar Privada Y la lenguada Y pudiera De mi primo Para mi hermana Que era No Prudido ¿Alguien más Te lo hago De otra manera Por ello? Yo por una página O sea La que buscaba No sé Con alguien Que buscaba La carrera Y te salía Todas las universidades Que tenía Que eraban Esa carrera Y bueno Ahí estaba Ok ¿Cuál fue La primera Espección Que tuvieron En el cobrinar Por los fáciles de UBA En Estados Unidos En el shopping Sí, con una escuela Yambi Yo viniendo de UBA Dije Móvil Pero ¿te gustó Esa sensación? O Sí ¿Te sentían cómodos? Demasiado Sí Te compraba Mucho Con la vista Están Brillantes Por acá ¿Cuál es la zona Más llamativa de la cuadra? Sí Pero a mí El patio de abajo El que tiene Más verde Más planta Un pasto sintético Te da un respiro Un poco De tanto Ormigón Tanto Cemento Más distalio También Está bueno Sí ¿Por qué el público está ahí? Me parece muy lindo Como está hecho Para que Yo poder fútbol Llamó la atención Y también Bueno Corriendo con eso Es muy High School Musical Esa onda Esa onda Esa onda Esa onda Esa onda Esa onda Pero yo También Les creo Yo quería hacerle Esta pregunta De Si se hubiera ¿En qué casos Hipotéticos Usted diría No El tema Que es de la UAD Y que no puedo Soportar más De todo Y el cambio Universidad En el caso De que hubiese Buenas referencias Y que encontrase Las cualidades Que en nombre Acá Pero en otra Facultad Que me tome Las materias Que me tome Las preguntas Que va Y si Por ahí resolvi Lo que es Un ingreso Por ahí Con un trabajo Que O Que se yo Como una empresa Como una niña Y ya está No me necesitan A ganar Me tengo que dedicar A eso Por algún motivo La dejo ¿Como usted la carrera? Si, si Ok Si alguien Quiere Darme a eso Si ¿Algo más? No Yo en el caso Si tuviese que elegir Otra Capaz Si otra Con Con más Renombre No sé Quizás la UCA Si El precio Fuese más similar Y expresar A lo mismo Y Lo pensaría Desde ese lado Si la carrera Ya entrándonos A la carrera De publicidad Fues una persona ¿Quién sería? ¿Cómo sería esa persona? Pache Ejecutivo Ejecutivo A la empresa A la empresa A la empresa Un ciego ¿Esto se conecta? ¿O no? Estamos pensando En distintas personas Un ciego A che Ah, che De clase Formata Camisito De mi tierra ¿Dónde vive? Para el museo Para mí Es dependiendo De que haga Para mí O sea Yo no me veo O sea Desde la experiencia Laboral Que tuve En una pasandía No veía nadie O sea Yo no veía nadie Así 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 Porque jean Remera Tatuajes Y gente Tomando mate Y relajada Entonces para mí Por la experiencia Es eso Pero bueno Puede ser También Entonces ¿Cómo ves? Bien Una persona Media bohemia Pero tiene Ode Entonces Es como el típico Ode Pero no es tan típico O sea Es Alguien que vive en Palermo Me gusta vivir bien Pero Es más Simple Es más Bueno O sea Hay dos personas Entonces Hay dos personajes Está el fachero Formal Y luego está el típico No hay uno El creativo Es más típico No hay uno Y después El plan Y eso Ah O sea Que es un plan Ok Ok Si la carrera Fue un color ¿Cuál sería? Azul Marillo Azul Amarillo Y naranja Se tienen que poner De acuerdo Amarillo Azul La carrera La carrera Ah La carrera Amarillo Sí La carrera Amarillo Un rojo Quizás Un color más Vibrante Que si no El favor De otro La carrera Amarillo Amarillo Sí Ok ¿Qué es lo que Quisás 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 Bueno Yo creo Que estamos Incluidos Por Con el grupo Más Desde el principio Lo que hizo Tuvo Amarillo Publicidad Ok Bueno Pero por algo Lo eligieron No Debe haber sido Algo Que No Alguien Se eligió A ver En algún lado Lo sacó Seguramente Pero Viste Ok Puede ser Inclusivamente Sí También puede ser Nosotros 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 Sí Para mí Está más Incluso La carrera Puede ser A ver La facultad La comunicación Es celeste El Poner sitio En la página Wow Que bueno Me pone ya Y por ahí ¿Qué es lo que Le dicen Las personas Amigos Cuando dicen Yo estudio Publicidad No saben Qué es No saben Qué es O sea No saben Exactamente Qué hace El que trabaja En publicidad O sea Piensan la gente Que la publicidad Es Se cruzan Una gráfica En la calle Y que la publicidad Es eso O sea Y no Todo el mundo Para atrás Todo una lógica Y generalmente No la conocen No saben Que hay Creativos Que hay medios Que hay Cáneres Que hay También También De cuentas O sea No saben Mucho Cómo funciona En todo el ámbito Lo asuncio En un cuarto Me ha pasado Muchas veces En mi familia Y me dijera Mirá Esta persona También Estaba como Madre Yo no estudio Madre Publicidad Bueno Pero no es lo mismo Escúlame No Hasta En un departamento Distinto ¿Qué más? Y desde la raíz Un poco Del concepto De enlocarse Que hacemos Propaganda Sí Propaganda Publicidad O sea Conceptos Que no lo pueden Entender Porque Estudia En un sodio Pero Si lo suelen Comuner ¿Algo más? No A mí siempre me dicen No Mirá Qué copado Pero bueno Interesante Listo Ok Después Esa misma persona A la que le dijeron Sí Yo estuve La carrera Publicidad Te dice Bueno Ah El que sabe Sabe El que no ¿Qué le dirían? Yo le digo El que puede Puede Comunicilla O sea También Todas Universidades De Buenos Aires Tienen esa particularidad De que cada una Destaca Lo distinto Creo que es parte De la cultura También Y Como que ya está Ya lo citamos Yo creo que es Un dicho Pero creo que La mayoría De las universidades Privadas Tienen un funcionamiento Que es verdad Distinto Es más Quizás Se adecua más A la persona Y no tanto Que las personas Se tienen que acostumbrar A la universidad Pero También Creo que Uno elige Lo que hace Y lo que estudia Por lo que O no tendría que hacerlo Por lo que tiene El resto Sino por Lo que uno cree Y se a uno que copa Y le gusta No tendría que importarlo ¿Qué opinan En general ¿Qué aspectos Pueden destacar Del entorno Aprendizaje Juego El entorno De la carrera Publicidad ¿Cómo se sienten En cuanto Cómo Adquieren Conocimiento Dentro De la carrera Publicidad No Yo creo que también Un gran estudio Está bueno Porque siempre Hay ejemplos Actuales O hay videos Hay Como Que se yo Hay trabajos Que Anarizas películas También O sea Está dentro de todo La teoría La belleza Ligada A la práctica Y eso está bueno También Yo creo que Con muchas exposiciones Como en la carrera Publicidad Que gusta Y te hace Muy desafiarte De cierta forma Es siempre Para este Si no seas Un publicista No seas Un museo Creativo Tienes como un 75% De probabilidades De necesitar Exponer Vender tu idea Si no sabes Exponerte Un público Vender tu idea No estás sabiendo Cumpliendo con un 75% De lo que es la carrera Tendrías Seguías teniendo Esa cantidad De exposiciones Que tienes Regularmente Sí ¿Alguien está En desacuerdo con eso? No En todo El trabajo práctico Lo que es la práctica Es lo que más Me ayuda a tener Tres materias Que pueden recalcar Que sienten Que van a ayudar En su futuro laboral En el futuro En el filosofía De medios Inglés Y Dirección de arte Está muy buena Para ver La cabeza Sí Sí También Yo Hace un poco En una perspectiva Tucha laboratoria Y está bueno Tener exponentes Enseñando Bueno Los gestos Hablar En el otro público Y bueno Tucha Siempre Tener Saber Con un cárter Con un cárter Con un método Tener ¿Sientes que debería estar Tomando parte De todo el estudio En el estudio? Yo creo que sí Sí Yo también diría esa Pues Más allá de que Nosotros más trocales De publicidad Diría que los tres Que nos van a ayudar Muchísimo Hoy a mañana Son Mágeno de la autoría Administración de empresas Es fundamental Para cualquier carrera Y de aspectos públicos Legales No sé Que es una botella Que podía Voz de publicista Si la escucha Pero A mí que usarla Y aprenderla Me encantó Yo creo que con la publicidad Y la investigación de mercado Que es bueno Realmente También en buen inglés Me parece que Posibilidad fundamental El diseño Más que Depende para el lado Que caes en la carrera Pero A mí me parece muy importante Pero bueno Administración de mercado También Que haga un aspecto Muy grande A la hora De conocer Si quieren llegar Como a Al menos Una o dos Que tengan en común ¿Cuál es el grande? ¿Oratoria? No Hay una que nadie dijo Que para mí es marketing Directo Para un activo Interactivo Es Para 23 o un punto Para que se haga más Una de las más Y la Dirección de alto ¿Les gustaría que la carrera Sea de doble titulación? Pero bueno O sea Solo cree que sea Doble titulación Pero no es que es ¿Es un alto team? Claro Puede ser Como publicidad Y relaciones públicas Claro Hagáselo Sí 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 Bueno Así ¿Ya más opciones? Creo que mejor La tuvaria por ejemplo Si tuvieras que hacer Un año más Sí 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 Si ¿El nuevo plan se adapta a la demanda del mercado? Yo creo que sí. En su totalidad. ¿Por qué? Y diciendo que hay materias que no están actualizadas. Pero es la minoría, por eso es que la elijo también. Un 80-20, hay 20% de materias que no. La verdad que ni las, ni me interesa estudiarlas. Sí, como la de métodos competitivos. Métodos competitivos. Es innecesario, nunca voy a hacer beneficio, costo... No me entraría nunca, eso no me entrará nunca. ¿Cuál es el nuevo plan? Que hoy tiene el taller de programación. Ah, bueno, eso casi tiene materias, tiene materias más actualizadas. Un tira más para... El inglés está acá, lo que dice como, es fundamental el inglés en un nuevo trimestre. No lo hace muchísimo. Mucho. No lo hace, no lo hace. No, no lo hace. No... ¿Alguien quiere más? ¿Cómo ponés? Bueno, ¿qué es? No, no lo hace. ¿Cómo ponés? Bueno, ¿cómo se? Tiene que responder otra pregunta. Ah, ¿y mirá? algo que es es como el último de las preguntas el que más participe lo van a elegir ustedes y el que haya dado respuestas más lindas se va a llevar a casa un chocolate digo, un juego de chocolate hecho por un estudiante del Instituto Astronómico de Argentina bueno, tres características que les gustaría que el nuevo plan tuviera esas tres y el plan es ideal para ustedes el actualizado como dijimos antes el nuevo plan es que yo voy a estar el actualizado que vaya conforme, digamos, al al español el primer país y y el huevo yo creo que práctico práctico es una palabra con la práctica más nos arregla como más aprendemos o sea, creo que es bastante práctico que está bien creo que es algo que destaco y destacaría y me parece que está bien también creo que innovador que tendría que ser innovador lo cual creo que también es estamos improvisados en el mercado laboral y también porque es una característica no sé si es característica en sí pero bueno la formación vendría a ser me parece ser algo fundamental que lo que aprendamos también sea contenido de calidad y en cuanto a innovación o sea, ¿me podrías decir algo específico que dirías como bueno, quiero que agreguen esto? yo creo que se podría hay cosas que falta más desde la práctica justamente innovar hay muchas cosas en las que se innova como en la infraestructura también en los materiales que tenemos a nuestra disposición siempre hay buena tecnología y el incentivo es muy enorme pero creo que esa tecnología también tendríamos que poder usarla más y adecuarla más adaptarla más a lo que sería el trabajo en sí mismo después también me parece a mí me parece que estaría bueno eso que esté actualizada puede ser todos los años que se actualice por las horas que salió todo lo de inteligencia que hice para diálogo que se pueda aplicar más relacionado a eso también que tenga mucha práctica y me gusta que tenga materias así como más periféricas como pues el método quantitativo no es lo que me haya gustado sino que ahora tiene algo más distinto que es todo el mundo de la publicidad o que esté relacionado algo más como algo que te abra más la cabeza algo que te abra como sociología también yo no hubiera estudiado esa materia pero no estamos ahí vamos a tener algo distinto yo recuerdo con el tema del trabajo siempre estaría bueno tener una pasantía obligatoria la carrera o menos un cuatrimestre que son cuatro o cinco meses que vas un día a cierta empresa y ves cómo funciona y vas junto a las tareas que podés llegar a cumplir el incentivo es que te conecten al trabajo es la experiencia que no lo hicimos a mí también me gustaría que las materias de un plan nuevo cuando el mundo ya está en curso en la carrera y si no tenés que esperar un año para que se la lleguas que te la lo podamos hacer con la carrera y eso siente que ustedes me están cruzando ¿no? también vos sientes que como que me parametraron mucho me cerraron un poco las posibilidades de y para mí sí porque es como este plan no sé cuántos se destino y si lo renovaron por algo y porque siempre cada rato se va alcanzando todo se va re tecnológico la ruta muy bueno a mí me hubiera gustado también porque como bajón tener que esperar un año entero por ahí si te dan posibilidades administrativas ¿alguno de ustedes habló sobre la posibilidad laboral para más accesible? en cuanto al mercado laboral ¿qué carreras sientes que compiten con la carrera de publicidad? ¿esas dos? ¿en qué aspectos se sienten más amenazados? marketing y diseño ¿pero por qué? bien en la sociedad está más especializado en la sociedad y marketing al fin y al cabo también tiene la producción ¿algo más? ok ¿qué piensan sobre el director de carrera? ¿lo conocen? Fabián sí es un personaje ¿qué piensan? es un personaje para mí es útil yo cada vez que tuve alguna duda él siempre me contestó con una buena solución y en la vida pero yo les decía que judí pero alguna duda en cual notar yo no lo tengo en cual notar sino asistió yo no lo conto por mail o por tips pero tuvo una vez una materia que la redujo él en pandemia y no me sentía ¿por qué? sentí que primero que buscó clases cuando tuvimos y además era un contenido muy básico o sea no me gustó como lo dio entonces teniendo en cuenta eso que no te sentiste a gusto ¿ustedes todos sienten contención? yo creo que hay responsabilidad pero tampoco ni lo mejor claro yo no podría decir contención porque nunca me ladió no tengo nada malo para decir porque tampoco me lo dio pero nunca estuve presente yo tampoco nunca tampoco lo busqué pero la imagen que te ve es que cada tanto en alguna clase aparece un rato pero tampoco nada malo pero bueno claro ya me hice la contención yo de hecho recorcé métodos comunicativos me mandó un mail preguntándome si me iba a inscribir porque en el segundo cuarto no le daba porque ya me había notado pero no sé no estuvo bien quizá no preguntaba un cortito también le hablé y también no lo sabía pero no sabía o menos entonces tuvimos que hacer un paneo ¿es accesible en el peor de la carrera o no? si si yo lo que es accesible ok está bueno saber que hay alguien más o sea un intermediano o entre las autoridades y los profesores sí para hablar lo que necesite pero está bueno saber hace falta una presencia que le pide un poco en ese aspecto entre los estudiantes o sea ¿te sientes que todavía no haces el pano sí vamos a decir que sí pero tampoco me lo dije una vez al 100% creo que un director de una carrera necesita más presencia a la hora de manejarme a la escuela hola más presencia como ¿cómo más necesitarías eso de presencia? ok la presencia de lo que me refiero es que no solo ir a las clases sino que se muestre más y tenga más conexión con los estudiantes porque bueno yo lo pude encontrar por Teams que es una buena herramienta pero a la vez creo que las relaciones sean un carne y hueso en persona y creo que es un punto que hay que mejorar y cuando a los profesores bajando un poquito a lo que es su día a día ¿cómo sienten en general la presencia de los profesores? en clases creo que está bien ¿sí? ¿me suena es súper atento? sí sí ¿súper atento? ¿súper atento? sí ¿súper atento? sí hay cosas en clases 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 ¿han tenido alguna experiencia agarra un gesto? la mejor experiencia con un profesor y la peor experiencia con un profesor yo la mejor experiencia que tuve fue seria como si me la sentía y me la sentía peor experiencia no sé si tuve o sea capaz la disconformidad del dictado de una clase pero tampoco lo consideraría que sea una una mala experiencia bueno sí tuve una buena experiencia que a veces pero creo que le pasa a todas las personas que el profesor estaba enojado en la exposición con el grupo por un motivo ajeno al mío y la calificación influyó después y como nos trató y nos cuestionó el trabajo creo que tuvo mucho que ver la experiencia que tuvo antes con el grupo y no lo supo separar ok es más óleo ok ¿ya veces el carácter de los profesores influía en su manera de evaluar tus tiempos? yo tuve una experiencia de particular con una profesora que fue que me quedé estaba cruzando ese día había un problema con el material era una obra de computadoras las computadoras no había internet no se solucionaba yo estaba muy cansada no estaba molestando no estaba haciendo absolutamente nada me quedé dormida en la clase en 25 minutos yo estaba al fondo todo se ve que me pido y de un día le hago una pregunta y me contestó muy mal me dijo que no me iba a responder porque yo me había dormido en una de sus filas algo que yo le respondí que influía eso a mí me pareció que mi profesor viene que a las clases yo no me estaba molestando para nada ese día no había nada que hacer no le falté el respeto y me sentí la verdad que no me lo estaban dando otro día o una pregunta que no estoy haciendo ¿qué tipo de personas que recomendarían la carrera de publicidad no me acuerdo lo que dijo pero puede estar con muchos ámbitos distintos y también hay muchas personalidades distintas y creo que podés encontrarlo también en la carrera pero tiene que ser alguien que no sea muy estructurado muy cerrado se me hace alguien que yo estudio cosas económicas me parece que no va bien ¿y no sé para qué estudió? también ¿y no sé me parece 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 una gran vida de la carrera sí ok entonces con esto hablado ¿recomendarían la carrera? ¿la recomendaría? sí no la recomiendo ¿y con qué te hace la recomendación? no te vas a arrepentir ¿no? ¿no? sí también o te va a dar contenido vas a aprender al menos este tema yo yo haciendo lo que dijo él diría si es una persona que no sabe estudiar pero que me dice que tiene tantas modalidades que es lo que se se metan en la carrera te diría vas a encontrar el rumbo que querés que no tenés que lindo yo me importaría más la universidad que la carrera ¿por qué? porque siendo que la universidad influye mucho en cómo es la carrera entonces por ahí otras carreras también así estudiar guayica pero en ganagual y no seguir y en cuanto a las clases ¿qué formato prefieres venir? yo creo que debería decidir el formato si si el formato no te 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 pero ¿cuál creo que está la responsabilidad de hacer alguna online no solo en inglés creo que son mejores para eso una materia si sea no no te saca mucho o sea tiene mucho cargo horario y hay días que o doble cargo o 20 de los 10 y creo que estaría bueno poder seguir online alguna materia que siempre hay alguna que creo que tiene menos contenido tiene que estar menos presente esas 4 horas creo que podría ser una buena opción y podría ser algo mal los que hicieron presencial mañana tarde noche porque 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 si quieres hacer algún trabajo son generalmente a la mañana y no a la noche no me gusta porque me gusta venir a la tarde no yo mañana yo presencial mañana porque me gusta arrancar el día yo trabajo y lo puedo hacer en la tarde y lo puedo hacer en la noche me gusta pulsar a la mañana y tener periodo de luz para hacerlo de la noche o sea se encaja más con el estilo y el día que están teniendo en el programa algo más a mí no me gusta trabajar la tarde entonces prefiero hacerlo acá mañana y después de la tarde el problema que viene de la noche es la cena cuando o llevo muy tarde a mi casa y seno nada o seno acá que es difícil incorporar algo porque siempre está lleno y anclando un poco a ese comentario dirían que necesitamos más tiempo de regreo o cómo lo manejarían este bar de los regreros quizás no sé si más tiempo de regreo o o dividimos dos regreos a ver 30 minutos a 15 y 15 horas yo disminuiría la tarde horaria por el pedido irnos una hora antes que sean dos horas media tres en vez de ya cerrando si pudiera volver a cruzar la carrera de policía en el cuadre ¿lo harían? si ¿por qué? necesito tres razones ¿cuántas y cómo? ¿cuántas y cómo se vio mi frase en el cuadro en el cuadro en el cuadro en el cuadro seguiría recomendando a la UAD o no recomendando a la UAD de la misma forma luego de esta charla también de la charla y de la experiencia propia la recomendaría mucho mejor que la imagen que yo tenía previo creo que hay muchos estigmas previos que hay sobre la UAD como la gran famosa frase ¿no? y que no es así uno que quiere aprender aprende y no también pero bueno creo que corre más por un tema profesional entonces no te recomendaría este binombre o el estado mismo no se me explica ok sí también le sirve para saber lo que están charlando le sirve saber qué piensas a los demás o si yo se lo digo a alguien le puedo decir a los otros ok y recuerdan que al principio les dije bueno que piensas sobre la UAD una sola palabra ¿seguirían utilizando las mismas palabras que utilizaron al principio? yo creo que la cambiaría también flexibilidad podría ser una palabra que va muy de acuerdo y ¿qué fue lo que hizo que cambiara esa palabra? no no me di cuenta o sea creo que hay dos cosas los que se vinieron en el momento fue todo lo que es la tecnología la innovación la infraestructura que tiene pero también me di cuenta en la charla como que siempre hay un acceso muy fácil a los profesores hay un núcleo que generalmente es muy bueno hay acceso al director de la carrera y también se adecúa muchas veces a los horarios ya sean laborales o no y muchos permiso que uno puede tener y todo no bueno de ahí les voy a pedir que me hagan una mini conclusión entre todos de la charla que tuvimos lo que se les ocurra es que quieren pensar que empiece todo bueno porque hay cosas que no pensaba de esa manera y para las distintas opiniones siento que me di cuenta de otras cosas que no parecían en la facultad y en la carrera poner un poco lo que no viene porque también estamos moviendo muchos cambios y muchas cosas en la cabeza y sentarse un momento y pensar y evaluar lo que nos lleva a la facultad te vas a abrir un poco los ojos y verlos de otro lado y ver muchas cosas así que sí eso es lo que se dio sí yo creo que estamos la mayoría o sea todos estamos conformes yo creo que también es un ambiente como que podemos decir realmente lo que sentimos y nos sentimos conformes y todos que también nos opinamos y que a todos nos juega su valor de un hombre pregunta rapidita cosas buenas cosas malas en las que todo está en común bueno ¿conceptos buenos y malos? ¿de qué? de todo en la facultad igual bueno ¿de la estructura? ¿de la sensibilidad? ¿de la tecnología? ¿de la sensación? malo yo diría no sé hasta ahora me parece bastante tener en cuenta a pasar la tarde no sé que tanto pero de la mañana siempre en los inicios de año es terrible y la gente que entra y que no respira la playa por lo general es gente que terminó el colegio recién y viene como a charlar o está militando en toda la clase y el profesor y el profesor como tener una mala reputación utilizando las encuestas que se hacen mediante WADE o lo que fuese no toma la suficiente iniciativa como para decir que las que sean tributas no sé en el colegio que si no hablan anda afuera o baja un poco el nivel de monas o de lo que fuera y eso me parece que está bastante bueno para estar a pensar a mejorar el tema de las inscripciones que es muy malo y también el tema de la carabalía para mí por más que otros en los desacuerdos para mí es demasiado yo con respecto de eso también lo que yo rescato de la carabalía no me parece mucho que sean cuatro horas en sí sino que creo que pueden ser uno y medio o dos y dos o sea la organización en cuanto al tiempo de clase digo claro pero no creo que en sí esté mal el tema de cuatro horas está bueno pero creo que según la materia a veces se hace muy curioso y que sería bueno vivirlo y creo que algo que también todos de acuerdo que es malo es el tema de a veces el transporte y la dificultad en ese sentido ok bueno les toca elegir quién se lleva el huevo de chocolate a casa van a tener que levantar la mano quién fue el que aportó más ¿qué cosa? ah sí eso claro quién fue el que aportó más y con el que más se lleve identificado durante toda la charla levanten la mano para Gauti Gauti a ver a ver ¿cómo van a salvar el voto? no para mí yo no votaría nadie tipo o sea porque me siento desvistado todos yo lo convirí entre todos entre todos sí todos fuimos parte de la charla y aportamos todo si se puede yo creo que aportamos todo bueno bueno muchas gracias por participar sí lo compartimos todos porque la verdad todos se destacaron y gracias por hacer un espacio muy lindo y en el que todos pudimos comentar así que muchas gracias y espero que sea divertido hasta la próxima gracias 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 gracias